Con una inversión de 175 millones de pesos fueron instalados 124 aires acondicionados en 22 sedes de 11 instituciones educativas oficiales de Barranca Bermeja. Esto permitirá que los estudiantes disfruten de ambientes de estudio más frescos. Este es un contrato que viene de la vigencia 2023, pero con el Fondo de Infraestructura Educativa de esta vigencia de 2024 se le adicionaron 175 millones aproximadamente, los cuales nos permiten terminar este contrato y cumplir con las necesidades para la satisfacción de toda la comunidad educativa. Bueno, cabe resaltar que en esta ciudad como Barranca Bermeja presentamos altas temperaturas, los cuales la adquisición de estos equipos nos permite tener mejor confort, así facilitar el aprendizaje para los estudiantes, para docentes, toda la comunidad educativa en general. En el Instituto Técnico Superior Industrial, el salón de dibujo y la biblioteca cuentan con nueva ambientación. Hoy disfrutamos de un ambiente plácido, agradable, debido a la instalación de aires acondicionados en nuestra biblioteca por recursos del Fondo FIEG. Nuestros estudiantes se benefician, pues acuden a esta biblioteca con mayor predisposición a realizar sus actividades y a ejecutar sus tareas. En nuestra institución la inversión fue de seis aires acondicionados de 60.000 BTU. Los aires acondicionados para la institución fueron instalados en los salones de dibujo y en la biblioteca. Tenemos cuatro salones de dibujo, los cuatro salones quedaron con aires acondicionados y la biblioteca de la institución. En el Colegio Diego Hernández de Gallego se adecuó con nuevos aires acondicionados su auditorio. El rector de la institución agradeció la gestión. El apoyo de la alcaldía en este caso es decisivo, dado que los aires que estaban ya estaban muy viejos, no servían. El auditorio depende 100% de que haya unos aires acondicionados. Y acá se realizan la mayoría de las actividades culturales del colegio, quizás de bandera, actos culturales, celebración de efemérides. Y es un apoyo para nosotros muy grande en ese sentido. Estamos muy contentos porque, de todas maneras, tener el aire acondicionado en este clima y con las características del auditorio que he cerrado, ayuda mucho a la permanencia al interior de él mismo. Y permite que las actividades se realicen, se les dé continuidad a las actividades, sin depender del número de horas. Este proyecto es financiado por el Fondo de Infraestructura Educativa FIEP.